Claro que si, aquí Mecánico Sánchez mirando el compresor del aire acondicionado para Nissan Altima 2.5 2005 Pues está dañado, ya lo quité, yo ya conseguí uno en el yonque Y ustedes pueden ver aquí, se nota el que traje del yonque, el líquido limpiecito Voy a tratar de vaciar aquí el líquido del viejito, del que tenía puesto Para ver si sale, a ver que color sale Ahí, vamos a ver si sale Ahí está saliendo Ese es el líquido Está dañado el sistema porque se amarró el clutch El clutch se amarró y aquí pueden dar vuelta el clutch La polea da vuelta con todo el clutch Ahí no se alcanza a ver bien Pero ya no gira A ver si lo miro por ahí Esto no da vuelta, da vuelta todo el clutch, da con todo No debería de girar, nomás debe de girar la pura polea Ahí se está girando con todo Y aquí salió el líquido Ahora vamos a ver el que traje del yonque Que viene siendo este Y para empezar vamos a girarlo, a darle vuelta Bueno, lo tengo ahí Y vean este como gira nada más la pura polea Aquí lo ponemos otra vez No se me deja Que se deje, hijo del hacho Que se deje No se me deja, no se me deja Bueno Aquí pueden ver como es que gira la pura polea nada más Este es el que traje del yonque Ahí está Ahí Así debe de girar, la polea debe de girar Solita Ok Vamos a ver si tira Si tiene un poco de aceite El que traigan del yonque Siempre es preferible echarle aceite Vamos a ver si tiene un poco A ver si tira Ahí está Ya empezó a salir Vean que limpiecito está Ahí está Ese es el líquido que está tirando Este es el que traje del yonque Uno en perfectas condiciones Y el otro ya dañado Ok Pues se despide el mecánico Sánchez Ahí pueden ver que el aceite que trae El que compré yo en el yonque Está perfecto Y el que tiene Ya no sirve Obviamente Se amarró el clutch Así es Aquí Chequeando El Nissan Altima 2005 2.5 Se le tendrá que Hacer un Un vacuum Y un flash Y también Me parece que Vamos a tener que reemplazar La manguera de aquel lado La de la alta Porque no traía válvula A la hora de que le quite La tapa esta Salió todo el aire No tenía válvula Ahí adentro Entonces se tendrá que reemplazar Esa manguera también Se despide el mecánico Sánchez Desde Phoenix, Arizona ¡Gracias! ¡Gracias!